Este domingo 9 de febrero, a partir de las 8 de la mañana en la cancha del barrio La Esperanza, se llevará a cabo una jornada de recreación que busca que los padres puedan compartir con sus hijos un rato de sano esparcimiento, así como la de rescatar esos fuegos tradicionales que a consecuencia de la tecnología se han ido perdiendo en la sociedad. La actividad se llama de regreso a clases, eso lo vamos a hacer en el barrio La Esperanza, para revivir esos tiempos de antes que eran tan bonitos, que no era ahora como es solamente que jueguen con el celular, que el niño está llorando y le ponga el celular para que no moleste, no, vamos a jugar lazo, vamos a jugar la que llamaban anteriormente, perdón, peregrina, tángara, stop, vamos a tener saltarín, los niños pueden llevar sus patines, la bicicleta, la ciclorruta y también vamos a hacer una siembra de arbolitos. Esta actividad contará con la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Oficina de la Gestora Social y la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces van a quedar todos cordialmente invitados, va a estar Secretaría de Gobierno, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gestora Social, Paz y Convivencia, Centro de Convivencia Ciudadana y todas esas personas que nos puedan acompañar ese día, va a ser una mañana espectacular, invito a la comunidad para que asista, que no se queden en sus casas. El objetivo también es rescatar este espacio de recreación que gracias a la inversión de la Gobernación de Santander se logró adecuar el Parque del Barrio La Esperanza, donde se espera alejar a las personas que llegan a consumir sustancias alucinógenas y sea utilizado para la diversión y esparcimiento en la comunidad. Para recuperar el parque, todos esos eventos deportivos que se han perdido por aquellas personas que consumen, pero también vamos a ayudarlos a ellos a que vean el deporte y se animen y también vayan, no hay que alejarlos, sino que también hay que motivarlos para que ellos vean los juegos y se animen y quien quita que formemos un equipito ahí jugando entre todos. Las citas a partir de las 8 de la mañana este domingo en el Parque del Barrio La Esperanza.